La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Guadalajara ha ampliado el servicio de comedor escolar de verano del Gobierno Regional a los meses de julio, agosto y primera semana de septiembre para los alumnos becados tanto al 100% como de manera parcial. Este año como novedad el servicio se prestará a través de un restaurante de la ciudad para su consumo a la vivienda de las familias que estén interesadas en solicitar estas comidas de mediodía. El comedor escolar de verano se pone en marcha este lunes y permanecerá operativo hasta el 4 de septiembre. Las familias interesadas deben dirigirse a los colegios donde sus hijos cursan sus estudios y allá apuntarse para poder beneficiarse de este servicio. El Ayuntamiento va a destinar a esta acción, conveniada con el Gobierno de Castilla y La Mancha, una partida de hasta 15.000 euros para la mejora de los menús y servicios.